Mientras, Sergio va... Sí, yo te quiero mostrar, cuando él, hablábamos, cuando recién Adrián te decía 80 centímetros, bueno, esta era la medida, la circunferencia de su pantorrilla, ¿no? De su gemelo. Era esto. Acá. A ver. Exactamente esto. ¿Entendés? 80 centímetros, que en alguna persona, con normopeso, es la medida de la cintura. Eso te iba a decir, es una cintura. Claro. En algunas personas es una cintura. En normopeso. Entonces, la hora, bueno, obviamente vos decís, acá, en estas piernas no pasó nada, ¿no? En el estado que él está ahora. Piernas llegaban hasta acá. Su pantorrilla, ¿no? Su pantorrilla. El doble, si no el doble y un poquito más, ¿eh? Esta era su pantorrilla. El doble y un poquito más. ¿Querés otra evidencia para vos que estás en casa y para ustedes chicos que están acá? ¿Querés otra evidencia? Mirá. Acá tenemos, lo voy a trasladar un poquito, porque quiero poner el Pablo de ahora y el Pablo de entonces, más allá de las imágenes. Mirá, acá llegamos a la pantorrilla de 80. Es una representación, claro. Claro. No, mirá, todavía le faltaría un poco. Sí, pero es más o menos, digamos, el Pablo que llegó, ¿no? Pero mirá la diferencia entre este Pablo, estas piernas y el que estás viendo, ¿no? Aparte, perdón. No, eran asimétricas. Claro. Me acuerdo, comentó Sergio. Entonces yo encima caminaba inclinado. Porque una era más grande que la otra. Exacto. Y estaban, digamos, deformadas en distintas partes. No era uniforme. Sí, de hecho, o sea, bueno, como dice Adro, yo tenía un lipoma acá, que eso hacía que el muslo este midiera cerca de un metro veinte. Encima los colgajos, los pliegues hacían que tenía hongos, papaduras, cosa que también ocasionó bullying y un montón de situaciones. Voy a necesitar dos ayudantes que bajen acá, porque quiero que tengan ustedes la remera de Pablo. Pablo, te voy a pedir que vos, no sé qué tenés ahí, pero ponétela así, mirá. No, supongo. Ahí. Esto era Pablo. Y cada uno de un lado agarre la manga para estirar la remera. Ahora, quiero involucrarlos para que vean y vayan sintiendo, ¿no? Miren lo que era Pablo. ¡Guau! Son evidencias concretas de lo que es pasar por un programa de televisión y trabajar en equipo con los médicos. El resto son todas palabras. Podemos decir mil cosas. Pablo es el que tiene la palabra. Porque es nuestra visita. Pero esa es la evidencia. La evidencia es eso. La imagen que estás viendo del Pablo de entonces, 2017. No hace tanto tiempo. Y el Pablo de ahora, que te cuidás. Gracias, chicos. Que te cuidás como Pablo. ¿Cómo siguen tus días hoy? Vení para acá, para el medio. Básicamente, de la misma manera. Yo ayer escuchaba a los chicos que, mismo creo que vos, Mario, le preguntaste a Sergio, qué ha pasado cuando los chicos tanto terminaban el programa como quedaban afuera. Y yo, por ejemplo, yo hace, 2017, hace siete años que dejé el programa. Yo sigo usando el pasaporte. Este, de hecho, está bastante destruido. ¿Y las curvas? Y sigo haciendo todos los días la curva de peso. Para todos los días, no una vez cada diez días. Mostrá un poquito. Este es el pasaporte que, de hecho, yo había hecho un intento de tratamiento en el 2014 y desde el 2014. Estás acá, ¿no? ¿Qué es el pasaporte, Adrián? Bueno, el pasaporte es un compilado de todas las herramientas, las utilidades que tenés para poder lograr bajar de peso, pero abordado desde la parte nutricional, la parte psicológica, la parte emocional, la familiar, la parte médica. O sea, todo el compendio absoluto de lo que ha desarrollado mi padre en los últimos 60 años está en el pasaporte y está trabajado y hecho para toda la red, no para ALCO, para la clínica. Y esto va a pasar a ser su historia clínica personal, ¿no? Hace muchos años, mi maestra de tercer grado hizo un deber y fui con la hoja rota. Y yo dije, me va a poner un cero y me puso un excelente diez. Le pregunté por qué la hoja estaba con un hueco. Había borrado muchas veces porque no era bueno para las matemáticas. Y me dijo, ¿por qué es la evidencia de que estuviste trabajando mucho? Y esta es la evidencia de Pablo, entre el manual que reciben, el pasaporte, perdón, que reciben y el pasaporte que no está guardado en un cajón de adorno. Está usado, está trillado, está leído, está ajado, lo lleva en un viaje, lo lleva de acá, lo lleva para allá, se mete en la mochila, tal vez en algún momento se le mojó. Esta es la diferencia entre quien hace algo por su vida y agota todos los recursos que tiene a disposición y alguien que recibe esto y lo guarda. Como tal vez en tu casa tenés algún libro de cocina sana, algún libro de nutrición, lo que te dio, el plan que te dio la nutricionista y la dejaste en la heladera y pasás de largo como si no fuera parte de tu vida. Y esta es la curva de peso que empezó acá cuando entré en el programa, que si te fijas dice 2017, el primero de marzo, el primer peso. Y después están todas las demás. Más que curva, una caída, papá. Sí, sí. Parece un haz de luz, ¿viste? Como las clases de iluminación. Así picada. ¿Nunca subiste? Sí, acá. Subí y... ¿Qué año es ese? Eso fue... No, cuando subí fue en fines de abril del 2017. La señora que está ahí adelante me sacó del programa, quedé afuera. ¿Te fuiste? Tuve un mes y medio afuera. La señora es la balanza, ¿no? Claro. ¿Cómo le fue fue? Fue un mes y medio afuera del programa hasta que recibí mensajes de Gaby Mutula, que me dijo, Pablo, mirá, posiblemente vamos a hacer un repechaje. Le dije, decime cuándo y estoy ahí. Ajá. Y me vine, entramos los cuatro que habían venido por el repechaje, entre ellos estaba Luis. Y bueno, ese día que entré en el repechaje me hicieron un peso, porque para ver cómo me había ido afuera, y había bajado 25 kilos afuera del programa, y después seguí bajando. Para que quede claro, esto es de entonces, ¿no? Empieza desde el entonces hasta la actualidad. ¿Hasta la actualidad? Sí, cada hora, cada 15 días. Acá está tu historia en los cinco años, antes de ir a la balanza. ¿Sabés cómo se llama esto, no? Amor propio. Nos llenamos la boca del amor propio y el piripipí. El amor propio es lo que se trabaja todos los días. Como cuándo.